O querés estar con alguien en una relación, no tenés que decir, voy a hacer el esfuerzo y voy. No digas que vas a hacer el esfuerzo, hacelo. Por ejemplo, escúchame, gorda, miradme. ¿Sabes qué pasa a ti? No, estás despertando. Es que Belén dio aire. Es que sí, yo te conciente, porque me quiere cagar la carrera. Pero por ejemplo, cuando te dicen, voy a hacer el esfuerzo y voy, a vos se te baja todo. ¿Vos le decís a tu...? ¿El esfuerzo? Oh, mirad, te metes. Que te dicen, voy a hacer el esfuerzo y voy. Decís, no, venga. ¿Sabés el esfuerzo que estoy haciendo yo para hacer esta fiesta? Me la han quitado. Muy buen mensaje. Hola, buenas tardes. Pulso, ¿cómo le va? ¿Estás como loco? Koki, Mavi, Demian. Saludos muy grandes, acá estamos firmes, escuchando el pulso en este nuevo horario con las chicas. Así que, bueno, mucha felicidad y muchos éxitos. Buenos días, y acá estamos firmes. Un saludo, Claudio. Bien, Claudio. Bueno, hoy queremos hablar de situaciones en el ascensor indeseadas, o también cruzarte con exparejas en ascensores o en las veredas. Hay que cruzarte con un ex en el ascensor. No, bueno. Por ejemplo, en el palier de algún lado o en la calle. Tampico que te cruzaste y estás con tu actual pareja, eso es el incómodo. Todos juntos y amontonados. Claro, vas a cobrar. Pero vos, por ejemplo, vos cuando entraste a lo bailando, me imagino que saltaron mensajes de ex y que dices, te estoy viendo. ¡Ay, cargones, cargones! ¿Ya te dijeron eso? Fue complicado. ¿Y querés contar o...? No. ¿Aparecieron ahí? No, porque fue... 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 fue fulera la cosa. Ah, porque, digamos, ¿qué estás diciendo? Pero vos me habías dicho que me amabas a mí. ¡Ah! No, no, no. Es que yo no voy a amarse y me enamoré. Claro, estaba el soltero ahí. Dice, yo soy de cruzarme siempre con un ex, dice acá, y nos vemos y nos saludamos la mejor onda porque terminamos bien, dice Lautaro. Pasa que el tema es, ¿se presta para tanto? Yo cuando termino una relación, la termino para siempre. Pero hay gente que queda algo, lo duro a fuego y como que quieren volver o se cruzan y vuelven a repimpolotear, ¿viste? Es difícil a veces cerrar círculos, repimpolotear... ¿Piró un repimpolotear? Un repimpolotear es como un montón. ¿Por qué eso? Es una libreta cívica, ¿no? Hay especialistas que dicen que no hay que tener relaciones sexuales con los ex, porque es como abrir una herida, ¿no? Aparte, el olor, todo... Kármicamente, kármicamente no te viene bien. ¿Usted, Ilva, se acuesta con él? Eh, yo sí, a veces, porque tengo buena... buen feeling, buena piel, no... ¿Usted tiene buena... No, bueno, pues estás obsesionada con mi figura. Te tengan hasta el pupo, me da como costa. A vos sí. ¿Qué guardas allá abajo? Acá dicen Coqui y yo vivo en el mismo edificio que mi ex, él vive tres pisos arriba, y me lo cruzo todos los días en el Paliara. No, yo me mudo. No, 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 es horrible eso. Vivo cerca de un ex. ¿Usted, Mavi? Vivo cerca de un ex y no está bueno. Yo quiero que se vaya. Por favor. Y cada vez que paso por el lado de su auto pienso... Vivo cerca. Pienso que se le caiga, que se le caiga y que no... No, hubo texto en ese auto, ¿no? El auto. Ay, mira, guau. Hubo acción. Se le caiga, no sé, el auto... Guau, guau. Pero que se le caiga algo. No, no, que le funcione. ¿A qué quiero? No, no, no. La maldición tiene que ser así, que no se... que no... que se le caiga seis meses. Que aprenda. No. Que duela, que duela, que la autoestima le caiga. Que después te llaman y te usan de cinco. No, no. ¿Cómo que dice? Yo quiero conquistarte para ser tu ex. ¿Quiere conquistarte? ¿Tener una relación? Te corto. Pero... ¿Qué modelo? ¿Vos sos cantante o modelo? No, no. Tengo un chiste que no sé si irá a contarlo. Cuatro de la tarde. A ver. ¿Qué onda? Sí, dale. Yo he sido modelo, así que me incluyo. Con esto... Yo me lo cuento a mí misma, para que no me pongan. Para saltar todas las modelos. ¿Por qué tienes chiste? Sí, porque... Ay, chicos. Igual yo nunca le hacía... ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué los...? ¿Cómo era? Ah, ¿por qué las modelos tienen una neurona más que los caballos? ¿Por qué? ¿Que quién? Que los caballos. Que los caballos. Para no cagarse en los desfiles. ¡No!